Hola Arcadasler, nosotros somos Romina y Federico, somos de Buenos Aires, Argentina, los queremos mucho, queremos mucho a Berito y toda su familia y bueno, le mandamos un beso enorme, gracias por dejarnos compartir en tu video y muy feliz año, esperamos en algún día poder conocer Turquía y conocerlos a ustedes, un beso, chau, hagamos chau, chau Hola Arcadasler, hola, ¿cómo están? Traigo un estilo nuevo que estoy usando mucho aquí, como un estilo africano que es como una bandita y se está usando súper aquí, muchísimo por el frío, ¿no? Más que nada que te tape las orejillas Entonces Arcadasler, venimos aquí a un lugar que yo le digo que es un Oxxo, como allá en México los conocemos un comercio que hay en cada esquina y encuentras de todo, o también como en Estados Unidos hay un Dollar Tree Vamos a ver, hay muchas cosas baratísimas aquí en esta tienda y vamos a ver qué encontramos de un dólar o sea, un dólar equivale a 6 libras Este centro de comercio se llama Ayusvir en turco y en español es A101 Déjenme les tomo y bueno, pues vamos a comenzar Bueno Arcadasler, aquí está la marca, es Ayusvir, Argyar, ya vimos, dice que no se acaba Hay muchísimas cosas, le digo que es como un Mineoxo, pero ni tanto, ¿eh? Porque hasta venden cobijas, venden muebles y cada jueves hay como el cambio de todos Este Alto Shabbat, o sea, el 6 de febrero, es Per Shembe, significa jueves, va a haber, que se podría decir como que descarga, ¿no? Entonces llegan productos nuevos, que hay cobijas, edredones, hay juguetes, vean Hasta reloj, maletas, vean, eso me llamó la atención Vean, aquí está, sartenes, ollas, utensilios para la cocina Vean, hasta podemos encontrar sillas Vean, muchísimas cosas A mí me encanta venir aquí, la verdad que encuentro todo Esto, esto se pide por internet y te lo llevan a tu lugar, como dije Y aquí van hasta planchas, aspiradoras, cafeteras, lavadoras, vean Todas esas, dice, alde, alde, alde O sea, cómpralo, cómpralo, cómpralo Véanlo Entonces ya vamos a entrar Este, y bueno, déjenmelo Aquí está, vean, ¿qué podemos encontrar de un dólar? O sea, un dólar son seis liras Vean, podemos encontrar pan Este pan es muy común, lo usan mucho los turcos Ellos no pueden comer aquí sin pan Vean, este pan está también a 4.95 Este pan es muy orgánico, también mini tibia Vean Como para hacer Este Se hace, es el tabú Se hace el pollito y se le pone ahí No sé si vieron el otro video Es el pan Vean, estas son como tortillas de harina Y se hace, la base se llama Como el turú Vean Esta la encontramos Como tiene precio Ah, 4.95 Menos de un dólar Entonces, encontramos el pan Menos de un dólar Este es el pan fresco O bolillo Nosotros decimos en México Vean También Está a 1.60 Ok, entonces encontramos muchísimas cosas Ahora sí nos vamos a Aquí está el chai Podemos también encontrar café Café turco Vean El sabrecito Está a .60 Este es con leche Y este ya es horta O sea, la mitad Que no tiene tanta azúcar Este no tiene nada Nos pueden llevar varios de estos O si quieren también Se pueden llevar directamente el café Y lo hacen en paquete Este no es así preparado Y ya lo hacen así instantáneo Como en el café Podemos encontrar también botanitas Las clasichas botanas O también los jugos Los jugos La verdad aquí está muy barato En cuanto es mucho más barato Que en otros lugares Que venden Y están bien No tienen que Cidad ni nada Este es casi un dólar La soda Refrescos También todos están A menos de un dólar Aquí son muy comunes Las aguas minerales Y les ponen un poquito de sabor O sea, este tiene De manzana Y este es de limón Y agua mineral De mandarina Este ya está un poquito más caro Cuesta más de un dólar 8.25 Aquí encuentras pues Todo tipo de botanas Vean Estas son Aquí son Maíz Pero los puedes usar Para juntarles Diferentes cosas O también Las cordonillas De botanas Aquí están los dulces Dulces Chocolates También todo menos De un dólar Todo esto Ese sí Te cuesta Un dólar Como les decía También encuentras Aquí Platos Esta ahorita No hay descarga Esto es lo que quedó Del jueves pasado Incluso hasta Encuentras zapatos Pero esos sí Salen un poquito Más caros No es de A dólar Bolsitas Y juguetes Para niños Estos sí Ya cuestan 19 liras 6 liras Etcétera Pero los que Me quieren comentar Miren Estos cuestan Un reloj Para una niña Un regalito O algo Ok Esto es para hacer Todo la Pastelería También Vean Y Aquí Incluso Hay hasta Hasta Pantuflas La leche De chelancuritas A menos De un dólar 345 Liras Y es buena Es buena marca Etcétera Esa a mi me gusta mucho Porque yo soy De Yo tengo que usar Deslactosada Entonces esta Le vamos a llevar Una leche Estas son como Lichitas También Que los niños Toman Estas son Las aceitunas Estas sí Cuestan Más de un dólar Ah Estas no Estas cuestan 545 Son las aceitunas Negras Vamos Por acá Necesito Servilletas Oigan Las cosas Congeladas Aquí están 575 Ah Pero esta Esta La patrilla La berenjena Vean Berenjena Casi todo Le gusta Como el vinagre Y El pollito Y eso Se cuesta Más caro Aquí están Los pasteles Las cosas Congeladas Están Más caras Pero por Dos liras Solo Esta Para hacer Para hacer Empanaditas Se utiliza Mucho Y se cuesta 475 Como la Canela Entonces Estas también Cuatro Las pastas Las pastas Cuestan Tres liras Vean Y estos Son como Nudos 145 Vean El arroz Te cuesta Más caro 795 El aceite También El Airan Que es Una bebida Que aquí Toma Muchísimo Que es Yogurt Con sal Que es Líquido 1.75 Y el Grande El De 1500 Mililitros 595 O sea Casi Un dólar Pues Todos Estos Productos Son como Galletitas Pero con leche 1.50 Lira Esos Son también Yoguk Es Como Para hacer Unos Tipos De Burek El queso El queso No es El queso Si está Buescado Aquí Las Huiscas 4.50 Menos Del dólar Y son Grandes El paquetito Para los Que tienen Catitos Y ya Están Vendiendo Las Bolsas Para Porque Ya no Utilizaron Bolsas De Plástico Entonces Ya Ahorita Estas Son Las Que Se Estaban Utilizando En Todas Partes De Turquía Entonces Esos Cuesta 2.95 Para que Ya La Lleves Porque Si pides Bolsa Porque Si pides Tu bolsa Te cobran 1.50 Lira Creo Los pañales Están Más caros Ah Pero Aquí Para Una Emergencia 6.95 6.95 Un poquito Más carito Las Galletas Hay Unas Galletas Estas Galletas Son Especiales Para Bebes 3.50 Ahora Nos vamos Aquí Ahora Vamos Aquí Con Todas Las Carnes Y eso Chorizo Jamor 4 Miren Este Chorizo 4.45 Menos Del Dólar Entonces Está Como Ah Los productos Para Para La Limpieza Miren Este Es Olor Ay Cómo Se Llama Estonar Se Llama Este Granada De Granada 4.45 Este Es Un poquito Sube 5.25 Yo voy A poner Servilletas 3.25 Pecheta Se Dice Servilleta Se Dice Pecheta Miren 3.25 Eso Voy A Agarra Este Tiene El Nombre De En Español Familia Y Bueno Aquí Están Otros Los Suavitel También El Área Como Para Desodorante Hasta Cinturas De Pelo Hay Vean Estas 4.45 Las Sollas Femelinas Calcetines Calcetines Medias 2.50 Esos son los jabones Para Las manos 3.20 Y Esto Es Como Que Ya Cuando Están Ahora De Salida Voy A Como Las Cosas De Oferta Aquí Siempre Viene Lequecito Quiere Agarrar Todos Los Los Dulces Y Bueno Pues Vamos A ver Cuanto Es Vean Aquí Las Cajeras No Están Paraditas Vamos A ver Me Preguntaron Que Si Quería Bolsa Y Les Dije Que No Entonces Aquí Llevo Ya Mi Leche Y Mis Servilletas Entonces Lo que Les Quería Enseñar Es Que En Esta Tienda De Verdad Que Si Ustedes Vienen Para Acá Pueden Comprar Varias Cosas Muy Baratas Y Son Básicas O sea Este Puedes Encontrar El Papel Higiénico Servilletas Leche Alguna Que Otra Desayuno Como Quesos Pan Barato Y Botanas Esta Es La Tienda Que Les Recomiendo Para Que Gasten Menos El Ya Gustado Mucho Este Video Y No Olviden Dejar Sus Comentarios Es Azul Oigan Es Azul Con Blanco Para Que Usted La Reconozca Si No Se Aprende El Nombre Pues Nada Más Que Vean El Azul Con Blanco Ya Es Esto Es La Única Tienda Que Es Este Color Espero Que Les Ha Gustado Mucho Este Video No Olviden Dejar Sus Comentarios No Ustedes Se Vean Ahí En Los Videos De La Presentación Y Nos Vemos En El Próximo Video Los Quiero Mucho Cuídense Mucho Comparten Este Video Si Gusta Si Les Interesó Pues No Olviden Darle Like Y Nos Vemos En La Próxima Cris Y Arkadashlan Llegando Aquí A la Casa Me Acordé De Algo Que Se Me Olvido Mencionar En El Video Digo Alcohólicas Ahí No Hay Nada De Pues De Cerveza Ni Rakul Ni Ninguna Bebida Alcohólica Pero Lo Que Si Venden Ahí Es Cigarros Este Los Las Bebidas Alcohólicas Generalmente Lo Hacen En Las Licorerías Hay Este En Otros Tiendas Especiales Y En Los Mercados Ya Grandes Ahí Si Puedes En Contrar Bebidas Alcohólicas Pero En Los Mercados Chicos No Hay Y Bueno Nada más Era Ese Un Comentario Extra